Las fuerzas que realmente apostaron a un verdadero cambio de modelo en esta provincia van a tener un crecimiento importante en el día de hoy, así que estamos tranquilos, contentos y esperando que transcurra la jornada para ver los resultados. Esperemos que el recuento sea sencillo, con tantas colectoras es probable que sea un poco más largo, pero bueno, esperando los resultados de hoy, pero esperanzados porque estamos contentos con la campaña que hemos llevado adelante. Venimos en un proceso de crecimiento, somos la única fuerza que en estas elecciones ha ido completamente sola, es decir, sin ningún tipo de alianza ni ninguna otra fuerza política, así que lo que saque Libres del Sur en estas elecciones es propio y de nadie más que de Libres del Sur y gracias al esfuerzo y al compromiso militante de todos los compañeros y compañeras de esta fuerza política.